La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias anunció que la próxima semana iniciarán los trabajos de reconstrucción del dique del Térraba, con la canalización y limpieza del cauce del río. El dique ubicado entre los distritos de Palmar Norte, Palmar Sur y Ciudad Cortés sufrió daños importantes en noviembre de 2017 debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones, deslizamientos, crecidas y desbordamientos de ríos por el paso de la tormenta tropical, Nate. Bueno, efectivamente este proyecto cobra relevancia dado que nos permite mitigar inundaciones y beneficiar más o menos a una población de unas 15 mil personas y fundamentalmente se aprobó el plan de inversión para la segunda y la tercera etapa de este proceso. Ya teníamos un plan de inversión aprobado en su primera etapa que básicamente constituye una limpieza del cauce y un fortalecimiento de los apilamientos de material en las márgenes del río, sobre todo en la margen izquierda, para evitar las inundaciones repentinas en Palmar Norte y varias de las poblaciones que están ubicadas dentro de las fincas de Palma. Solís se reveló que paralelamente se instalará un sistema de alerta temprana que permitirá integrar a la población ubicada a lo largo de la cuenca para estar mejor preparada y responder de forma preventiva en caso de emergencia. El presidente de la CNE detalló que el proyecto de reconstrucción incluye las siguientes etapas. Canalización y limpieza del cauce del río, así como restablecer apilamientos, estas son pequeñas barreras de protección en los márgenes izquierdos del río. Los trabajos iniciarán la próxima semana y tienen un costo aproximado a 167 millones de colones. Se trata de una medida de mitigación antes de iniciar con la obra definitiva. Esta primera etapa tuvo un primer momento que tuvo que interrumpirse por las condiciones climáticas y se estaría restableciendo prácticamente en esta semana para poder lograr ese apilamiento ahora que ya han mejorado las condiciones del tiempo. La CNE contratará los estudios topográficos y con base en estos, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, el SENARA, hará la modelación del río y el diseño de las obras. Los estudios incluyen la margen izquierda del río de las fincas de Palmar Sur, así como la margen derecho de Ciudad Cortés y parte de Palmar Norte. En la segunda etapa lo que se va a desarrollar son todos los estudios topográficos por medio de SENARA para poder hacer el diseño de la obra final. Estamos hablando de un monto aproximado de inversión de 8 mil millones de colones y lo que nos permitirá es poder diseñar en esta segunda etapa el dique que se va a ubicar en la margen izquierda del río, también las obras complementarias para la margen derecha que van a proteger a Ciudad Cortés y también otras obras que tienen que ver con el sector de Palmar Sur, que es aguas arriba. La tercera etapa consiste en la construcción de obras definitivas que se realizarán en las márgenes del río Térraba y una parte en el río Balsar. Aquí es fundamental comprender que es una solución integral, de modo tal que en esta segunda etapa se trabajen los diseños y en la tercera etapa ya viene la construcción de estas obras que por supuesto implican también abrir espacio para que ante una crecida súbita del río pues tenga una gran capacidad y evitemos de esta forma las inundaciones. Como mencioné anteriormente, estamos hablando de una cobertura de unas 15 mil personas que son vulnerables a situaciones de inundación en este momento y una inversión total del proyecto de aproximadamente 8 mil millones en los próximos meses. Con estas labores se verán beneficiadas aproximadamente 15 mil personas de las comunidades de Ciudad Cortés, parte de Palmar Norte y también Palmar Sur.